Hola ITPros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de JGA ITPro. Por ahí estuve investigando bastante acerca de mouse y internet decía que el mejor mouse que existía para comodidad, para creación de contenido, para edición de video, era el mouse Logitech MX Master 3S. Un mouse que no es nada económico, está alrededor de los 120 dólares más o menos, en Amazon lo pueden encontrar. Pero es un mouse que me ha convencido, ya lo tengo hace un par de días, me ha convencido bastante y lo he comprado. Entonces he comprado el Logitech MX Master 3S. Este es un mouse que tiene bastantes características, tiene 7 botones personalizables, por aquí lo tengo, lo he estado utilizando ya bastante. Y tiene un botón sobre todo, un scroll, que es muy importante para los que editamos video, que es un scroll lateral, por aquí lo tengo. Es un scroll lateral, el cual, pues, lo que hace, vemos aquí, esto es un scroll lateral, lo que hace es poder nosotros movernos mejor en lo que es la línea del tiempo. Entonces, de la edición de video, es un mouse más enfocado al tema de edición de video, aunque podemos cualquiera tenerlo. Este mouse tiene 7 botones, 7 botones que son totalmente personalizables, tiene lo que viene siendo un default de DPI's de 1000 DPI's o también podemos ampliarlo hasta 8000 DPI's. Y lo bueno de este mouse es que no tiene click, es totalmente silencioso, como pueden ver, no tiene nada de click, es totalmente silencioso. No tenemos allí ningún sonido ni demás acerca del mouse. Y este mouse, pues, me ha convencido bastante. Vamos a verle un unboxing, vamos a verle un unboxing allí rápido de este mouse. No le quito mucho tiempo, dos minuticos, en este unboxing del Logitech MX Master 3S. Porque hay una versión que es la 3, este mouse ha ido evolucionando, también está la 2, la 2S. Está la 3, que lo único que cambia así prácticamente por fuera es el tema del click, que ese sí tiene los click, se escucha, hace sonido los click, este no. Entonces, es la única diferencia que, a grandes rasgos, pues, lo que dice Logitech es lo que tiene de diferencia. Vamos entonces a ver el unboxing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y demás es un mouse si bastante costosito algo costoso en comparación a otros tipos de mouse pero que vale la pena tener si quieres comodidad porque es un mouse bastante ergonómico no es como estos mouse más pequeños o como directamente el mouse de apple ya saben que se carga vía usb se dice en la página de logitech que tiene una autonomía alrededor de 70 horas si 70 horas creo que es déjenmelo confirmar 70 horas y que se carga muy rápidamente a 70 días perdón es la confirmación 70 días y en tres horas puedes tener tres horas de carga con solamente cargarlo un solo minuto entonces es usb tipo c y adicional trae un dongle por si no quieres conectarlo por vía bluetooth porque obviamente en vía bluetooth puedes conectarlo directamente de allí otra cosa importante es el tema de que en la parte inferior tenemos una serie de selectores con los cuales vamos a poder nosotros emparejar este mouse por vía bluetooth con tres dispositivos diferentes y vamos a poder cambiar en estos tres dispositivos de una forma muy rápida muy sencilla solamente presionando este botón y podemos cambiar entre esos tres dispositivos que tengamos allí emparejados entonces vamos a tener una facilidad rápida de acceder a lo que viene siendo este mouse y vemos allí que se conecta de una forma muy sencilla y muy rápida a los diferentes dispositivos entonces podemos tener uno para el equipo con mac os el equipo con windows y no sé una tablet por ejemplo esa es una de las razones por las cuales me decidí por este mouse porque tengo equipos con windows equipos con mac entonces tendría que yo que es tener tres ratones directas diferentes aquí para poder operar cada uno de ellos entonces esa no era la idea sino poder tener un dispositivo que cambiase rápidamente entre ellos para poder operar es un mouse bastante interesante y con todo el tema de los gestos y personalización este software que tiene que se llamar logi plus pues es bastante personalizable y bastante completo a la hora de poder allí nosotros realizar diferentes tareas entonces espero que te sea de mucha ayuda esta información que te traigo acerca de este mouse que he comprado déjame en los comentarios qué tal te parece si lo tienes qué tal qué experiencias has tenido con él y pues allí nos estamos viendo en los comentarios a ver qué tal opinan ustedes de este mouse para más detalles les voy a dejar en la descripción del vídeo lo que es la página directamente a logiteb y para que puedan echarle un vistazo más a fondo nos vemos chao chao